Hola amiguitos, hoy les voy a hacer un video tutorial de como hacer una tarta de chocolate super fácil y delicioso y lo mejor, no se va a utilizar el horno para esta receta vamos a utilizar media taza de harina de trigo media cucharadita de polvo para hornear un tercio de taza de leche un huevo media taza de azúcar y unas galletitas Oreo de igual manera vamos a utilizar un microondas una batidora una licuadora y un recipiente donde irá nuestra tarta de chocolate para empezar a hacer nuestra tarta vamos a tomar nuestras galletitas Oreo y les vamos a quitar todo el relleno de esta manera una vez que hayamos retirado todo el relleno de nuestras galletitas nos van a quedar de esta manera y ahora las vamos a meter a la licuadora para triturarlas nuestros galletitas quedarán así trituradas ahora, el siguiente paso que haremos es meter la azúcar en el recipiente y colocar la mantequilla que será una cucharadita más o menos así y lo vamos a comenzar a batir por la batidora una vez tenemos correctamente batida nuestra mezcla le vamos a añadir el huevo y de igual manera vamos a batirlo una vez terminado de batir el huevo vamos a añadir la leche y la media cucharadita de polvo ahora vamos a añadirle nuestra harina de trigo y lo vamos a batir y para finalizar nuestra mezcla vamos a agregarle nuestro polvito de galletitas Oreo y lo vamos a añadir listo, hemos terminado con nuestra mezcla vamos a colocar en nuestro recipiente listo, 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 listo aproximado de 4 minutos dependiendo la potencia de tu microondas. En este caso yo lo puse en potencia máxima. Y ahora les voy a enseñar como quedó nuestra tarta de chocolate. Súper deliciosa y esponjocita. Bueno, y ahora el siguiente paso que haremos será poner nuestra tarta de chocolate. La vamos a sacar con mucho cuidado y la vamos a colocar en un recipiente como ya está muy caliente. Nos va a quedar así. Y recuerden que al principio le quitamos el relleno a nuestras galletas y ahora lo que vamos a hacer es colocarlas. Y listo, ya tenemos nuestra tarta de chocolate deliciosa. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!